Mírame a los ojos y dímelo Quéreme, házmelo saber mi amor Que te cambian por dos gramos sin pensárselo El love más bro, el aire que respiro yo Va de azufre ácido como el limón En modo descontrol, de fondo un poco rap, hardcore Taquicard del corazón, abregas, fuera de horario No existe medicina que me quite el pálpito Se hace de día y no me calmo Poco en mis zapatos algo blanco, solo veo barro Muchos MCs del palo vacilan de fumar tabaco Y no ven las mentiras de sus labios Se hace de día y no me calmo Poco en mis zapatos algo blanco, solo veo barro Muchos MCs del palo vacilan de fumar tabaco Y no ven las mentiras de sus labios Escribo una y os dejo trabaos en plan cao Vengo autoplanchao como skater en el mármol Afinchao de tanto humo en mi cuarto O de tu canto, pillo y reparto Con este saxo me gusta el sexo mañanero y guarro Todavía guardo rencor para unos cuantos La venganza fría y hondo el plato Para carne o pescado Y mientras tanto se hace de día y no me calmo Poco en mis zapatos algo blanco, solo veo barro Muchos MCs del palo vacilan de fumar tabaco Y no ven las mentiras de sus labios Se hace de día y no me calmo Poco en mis zapatos algo blanco, solo veo barro Muchos MCs del palo vacilan de fumar tabaco Y no ven las mentiras de sus labios Tiráis de triples, no creen Ipiter Luciendo de calcetos a lo guiri Roja epidermis, si huele a pocho desde aquí Pon el Ixir que me relaje como si fuera en esquí Pa' no estresarme, decirme el nombre y el por qué venís A rular unos cates o estáis para grunir Quedáis grogis por torre Gis Por hombres de uniforme a los que sueles, sueles llamar polisis Se hace de día y no me calmo Poco en mis zapatos algo blanco, solo veo barro Muchos MCs del palo vacilan de fumar tabaco Y no ven las mentiras de sus labios Se hace de día y no me calmo Poco en mis zapatos algo blanco, solo veo barro Muchos MCs del palo vacilan de fumar tabaco Y no ven las mentiras de sus labios No ven las mentiras de fumar tabaco Crono Crono